Miles de personas aseguran que el mundo actualmente está viviendo días muy difíciles, tanto que aseguran que todo esto que está atravesando el planeta son señales bíblicas y que el final de los tiempos está muy cerca. Todo esto se basa en diferentes creencias y hay algunos escritos que se pueden encontrar en la Biblia, donde afirman que no solo hay una plaga, sino que cientos de miles de ellas están por invadir todo el mundo. Algunas pruebas de ello son los incendios forestales que han devastado toda Australia, además la emergencia sanitaria a nivel global que está ocurriendo en estos instantes. También se destaca un terremoto en Utah, Estados Unidos, que sacudió el templo de Sightlight City, y recientemente una ola de avistamientos y sonidos que se han podido captar en el cielo. Estas son algunas de las cosas que han hecho que el mundo no esté pasando por un buen momento, y más que eso, han despertado una serie de teorías, donde el pánico de la gente ha causado que miles de personas piensen que el fin del mundo esté cerca. También a esto se suma un misterioso fenómeno, que provocó un gran miedo en los habitantes de una de las ciudades más grandes de China, donde al parecer algo hizo que repentinamente a plena luz del día, el cielo se oscureciera dando paso a una larga noche. Y como era de esperarse, este acontecimiento ha causado que un gran número de teorías se tome en toda internet, donde el misterio y el temor son los principales protagonistas. A continuación, observa algunos metrajes que se pudieron captar de este misterioso fenómeno desde diferentes puntos de la ciudad. Diría que se nos explico en la ciudad, se oscureciera sobre el mundo de los habitantes de la ciudad. 3 horas o'clock, el hambre dio esta primavera durante la ciudad. Para que veas tú mira, es como 4 horas de la ciudad, ¿como? Por mí, pero es un día 8 de la tarde, un día 8 de la tarde. En el año 2020, en el mes de 21, en el mes de las 3.15, en el mes de las 3 horas. En el mes de las 2, en el mes de las 20, en el mes de las 2, en el mes de las 3 horas. Por más que este fenómeno resulte ser algo totalmente impresionante, pues como casi todo en esta vida tiene una explicación científica, o por lo menos eso es lo que se pudo concluir. Y es que a eso de las 3 de la tarde en la ciudad china de Beijing, una fuerte tormenta se tomó a los cielos, tanto que se oscureció completamente, dando el aspecto de haber caído la noche a plena luz del día. La tormenta permaneció durante varias horas, así que cuando se fue del lugar ya era de noche y todo había vuelto a la normalidad. En algunas regiones de Asia y más en las zonas costeras, las tormentas suelen tornarse muy fuertes y hacen que algunas partes se cubran completamente de una profunda oscuridad. Sin embargo, este tipo de fenómenos son muy comunes durante las noches, así que en este particular caso, este acontecimiento sorprendió bastante por tratarse de una tarde normal. Si te gustó el video dale like y acompáñame en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!